Este gélido reino de la Antártida permanece prácticamente inexplorado y prístino, un paisaje extraño que preserva secretos y extremos. Sus capas de hielo abarcan 1.5 veces el área total de los Estados Unidos y albergan misterios y maravillas ocultas para epopeyas durante décadas. Los intrépidos científicos rusos han desafiado los límites humanos para descubrir los secretos de la Antártida, desde organismos extraños hasta fenómenos horribles. Únase a nosotros mientras revelamos 15 descubrimientos aterradores realizados por científicos rusos en la Antártida. Número 15. Los lagos subterráneos. Debajo de la vasta y helada extensión de la Antártida se encuentran un mundo oculto de agua líquida que la inmensa presión del hielo de arriba evita que se congele. Esparcidos por todo el continente hay más de 400 lagos subglaciales, sumergidas en una oscuridad perpetua y aisladas durante millones de años, estas enigmáticas piscinas subterráneas albergan ecosistemas únicos que continúan desconcertando a los científicos. En la década de 1970, los estudios por radar de la Antártida revelaron anomalías que indicaban la existencia de lagos atrapados bajo el hielo. Desde entonces, los investigadores se han esforzado por estudiar estos entornos extremos, buscando pistas sobre la biodiversidad y la evolución de la Antártida. Sin embargo, el acceso a los lagos plantea inmensas dificultades logísticas, ya que requiere plataformas de perforación para penetrar el hielo de más de dos millas de espesor. Sin inmutarse, los científicos rusos lograron un gran avance en 1996 al llegar al lago Vostok, el lago subglacial más grande conocido. Vostok, que se estima que tiene 14 millones de años y el tamaño del lago Ontario, ofreció pruebas tentadoras de vida que perdura en un aislamiento de congelación profunda. Los microbios recuperados de muestras de hielo sobre el lago podrían haberse originado en un ecosistema complejo escondido en sus aguas sin luz. Cuando las perforaciones llegaron al lago Vostok, en 2012, las pruebas revelaron miles de secuencias genéticas únicas, lo que sugiere que organismos complejos habitan en este mundo sin sol. El lago puede contener extremófilos amantes del frío que utilizan gases como el metano para obtener energía en lugar de la fotosíntesis. Sin embargo, dado que las operaciones de perforación introducen contaminantes, sigue siendo difícil encontrar pruebas definitivas de la existencia de vida indígena. Sin embargo, los microbios subglaciales generan preocupación sobre el derretimiento del hielo antártico más antiguo a medida que el planeta se calienta. Los microorganismos que emergen del almacenamiento en frío después de 400.000 años podrían revitalizar cepas potencialmente patógenas. Y los propios glaciares que se derriten amenazan con descargar desechos industriales como pesticidas y metales pesados acumulados durante décadas de investigación polar en los prístinos lagos cubiertos de hielo de la Antártida. A pesar del tamaño récord del lago Vostok, los escaneos de radar muestran que existen lagos aún más profundos en todo el continente. Cerca de la estación de investigación rusa Vostok, los datos indican que otro lago gigantesco, denominado Sovetskaya, puede extenderse hasta 1.3 millas debajo de la capa de hielo. Su forma redonda implica un lugar de impacto de meteorito que luego se inundó con agua de deshielo, creando un mar polar enterrado que supera con creces la escala de Vostok. Sovetskaya podría sustentar todo un ecosistema marino. Mientras tanto, sobre el propio lago Vostok se observa una extraña anomalía ovalada. El tamaño de New Hampshire fue detectado en imágenes de satélite donde pocos fenómenos terrestres pueden alterar el hielo antártico. Mientras que algunos sugirieron ovnis o instalaciones subterráneas secretas como explicaciones, los científicos propusieron que la formación de 129 millas fue el resultado de patrones de vórtices de viento acumulados durante millones de años. Pero sigue faltando evidencia definitiva. Número 14. Criaturas inusuales. El frío extremo, la oscuridad que dura un año y el aislamiento opresivo debajo de las capas de hielo antárticas y el permafrost aparentemente permitirían pocas posibilidades de vida. Sin embargo, criaturas sorprendentemente vibrantes y altamente adaptadas no solo resisten sino que prosperan en este entorno exigente. Desde los misteriosos microbios del lago Vostok hasta los transparentes peces de hielo en aguas costeras y las enormes arañas marinas bajo la plataforma de hielo de Ross, la Antártida nutre ecosistemas más extraños que la ciencia ficción. En el mar sin sol debajo de las mesetas de hielo de la Antártida, crustáceos ciegos y transparentes como el krill de hielo y los anfípodos de hielo que poseen anticongelante incorporado pueblan la gélida negrura. Mientras tanto, el gusano de escamas antártico de pesadilla sobrevive con una dieta de sangre de pingüino y almacena cristales de hierro en su piel para calentarse. Lo más sorprendente es que los investigadores filmaron accidentalmente un calamar que cambiaba de forma cerca del observatorio de neutrinos en cubos de hielo y que transformaba su cuerpo de maneras imposibles cuando se le acercaba. Las temperaturas aún más duras del Valle Universitario de la Antártida Oriental permiten que muy pocos organismos sobrevivan. Solo los cicrófilos o los microbios amantes del frío pueden soportar el clima de menos 22 grados Fahrenheit. Por el contrario, el calor debajo de volcanes como el Monte Erebus incuba sus extrañas formas de vida que los humanos rara vez encuentran, como descubrieron los escaladores al ingresar a sus cuevas en 2013. Más lejos de la costa, prosperando en las aguas ricas en nutrientes de la Antártida, arañas marinas gigantes que abarcan platos acechan debajo de la plataforma de hielo de ros y extraños peces de hielo con sangre clara y ojos enormes que se pueden ver en las negras profundidades enmanadas por millones, tan abundantes que no todos pueden depender de la misma fuente de alimento. ¿Qué más hay ahí abajo con ellos? Número 13. La enorme brecha. En 2017, la interminable superficie helada de la Antártida se rompió cuando un enorme agujero se abrió en su armadura helada que medía más de 30.000 pies cuadrados, pero esta no era una grieta cualquiera. Representaba uno de los fenómenos más asombrosos de la naturaleza, una rara superpolinia antártica de superficie equivalente a Gales. Esta colosal abertura en el hielo marino de Weddell rivaliza con la polinia más grande jamás registrada. Las polinias ocurren cuando aguas más cálidas y ricas en nutrientes emergen de las profundidades de los gélidos océanos de la Antártida y derriten la capa de hielo flotante. La polinia que apareció en 2017 fue el resultado de un poderoso flujo de corriente de agua de mar, perdiendo agua cálida para entrar en contacto con la superficie en su máxima extensión. Los expertos calcularon que la nueva y enorme brecha de la Antártida consumiría energía térmica equivalente a mil veces la capacidad de generación eléctrica anual del mundo si persistiera. Afortunadamente, la apertura resultó efímera. Sin embargo, es preocupante que algunos modelos sugieran que el aumento de las temperaturas planetarias podría hacer que esas fugaces aletas polares sean mucho más comunes. ¿Qué impactos podrían desencadenar las enormes y recurrentes políneas en la Antártida? Los científicos postulan que las pérdidas de hielo marino a esta escala pueden alterar significativamente el albedo planetario, disminuyendo la cantidad de radiación solar reflejada en el espacio. Esto podría acelerar el cambio climático causado por el hombre a través de circuitos de retroalimentación. El derretimiento intensificado cerca de los glaciares de la Antártida también podría acelerar su deslizamiento hacia el mar. Los equipos de investigación están analizando de cerca el Pollinius de 2017 en busca de pistas para proyecciones refinadas. Inesperadamente, los planeadores submarinos automatizados que se despliegan hacia la abertura donde se descubre que los mamíferos marinos, como las focas, pueden utilizar polinas transitorias como respiraderos y zonas de alimentación. Esto insinúa su papel crucial en la incubación de vida en la red alimentaria del océano austral. Si se altera este delicado equilibrio, podrían producirse perturbaciones en cadena en los ecosistemas antárticos. Número 12. Montañas Gamburtsev. Muy por debajo de las desoladas llanuras de hielo antárticas, una cadena montañosa escondida alberga una historia secreta. Las montañas subglaciales Gamburtsev, completamente enterradas bajo más de 2 millas de densa agua helada, son más altas que los Alpes europeos, con picos que superan los 10.000 pies. Con una extensión de 750 millas cerca del centro de investigación Vostok de Rusia, los riscos helados evadieron la detección durante décadas antes de su sensacional descubrimiento en 1958. Mapeados indirectamente a través de ondas sísmicas y lecturas de gravedad, los formidables Gamburtsev desconcertaron a los geofísicos. Con más de 100 millones de años, la cordillera primordial debería haberse erosionado hasta desaparecer hace mucho tiempo en el duro clima de la Antártida. En cambio, los gigantes dentados resistieron, desafiando el implacable deslizamiento del hielo que descendió por las cumbres durante eones. La inexplicable longevidad de la montaña generó un debate entre los expertos. Los defensores de las teorías geológicas radicales sugirieron que se trataba de los picos helados de un supercontinente meridional perdido. Ore indicó que la capa de hielo de la Antártida era mucho más joven de lo que se creía. Pero en 2013, una exhausta expedición internacional finalmente encontró una explicación. Después de caminar hasta el interior de la Antártida Oriental, utilizando la última tecnología de mapeo subglacial, llegaron a la conclusión de que los picos Gamburtsev aún se mantienen en pie, gracias al fortuito clima antártico, encerrados dentro de una capa protectora helada de hasta 4 kilómetros de espesor. Desde que la Antártida se volvió helada hace 35 millones de años, la cordillera escapó a la erosión hídrica, desgastando montañas expuestas en otros lugares. La investigación también rastreó los orígenes de las montañas hace más de mil millones de años. Utilizando lecturas magnéticas, surgieron de antiguas zonas de subducción en lugar de de una actividad volcánica más reciente, dando tiempo a una erosión extensa primero. Esto dejó atrás el relieve desnudo y accidentado de hoy, cuando las capas de hielo que avanzaban llegaron para proteger las cumbres. Sus hallazgos también localizaron una red de lagos y ríos que fluyen muy por debajo de los Gamburtsev, lo que sugiere un sistema hidrológico dinámico y oculto que regula la capa de hielo de la Antártida. Sin embargo, a medida que el cambio climático se acelera, este sistema finamente equilibrado está amenazado. Los primeros signos de pérdida de hielo antártico pueden aparecer primero a través de cambios en los ríos bajo el hielo, como los que rodean las montañas Gamburtsev. Y si el congelado guardián Gamburtsev de la Antártida finalmente falla, un paisaje antiguo visto por última vez por los dinosaurios puede resurgir a un costo incalculable. Número 11. Organismo 46-B. Se dice que en la eterna oscuridad del lago Vostok, muy por debajo de la superficie helada de la Antártida, acecha un monstruo. Según informes dispersos, mientras perforaban más de dos millas de hielo sólido, lo que los científicos rusos descubrieron en la Antártida aterroriza al mundo entero. Se encontraron con una criatura de pesadilla en este inframundo subglacial, el organismo esquivo 46-B. Pero esta entidad hostil es una realidad o una ficción congelada. Los rumores hablan de un calamar gigante primitivo, de casi 10 metros de largo, con 14 extremidades prensiles, que muestra una inteligencia asombrosa y un apetito insaciable. Los testigos describieron a la bestia depredadora dándose un festín con cadáveres de focas indefensas después de arrastrar a los investigadores a su perdición en su guarida helada. Lo denominaron Organismo 46-B, imitando los experimentos de Moscú con perros en el espacio. De ser cierto, 46-B representaría una especie completamente desconocida que se adaptó para tolerar el ambiente carente de oxígeno del lago Vostok bajo intensas presiones que imitan el océano de Europa. Y si el congelado guardián Gamburtsev de la Antártida finalmente falla, un paisaje antiguo visto por última vez por los dinosaurios puede resurgir a un costo incalculable. Algunos incluso sugieren que 46-B insinúa un linaje de reptiles que iguala a los dinosaurios en continuidad de escala de tiempo. Su veneno supuestamente contiene una neurotoxina de acción rápida que los químicos no han logrado sintetizar, pero otras pruebas contradicen relatos tan dramáticos. Los escáneres de sonar muestran que el lago Vostok tiene un tamaño relativamente modesto, superando solo ligeramente el enorme lago de un mito de monstruo similar. Y a pesar del secreto general de Rusia con respecto a los estudios de Vostok, oficialmente no se produjeron desapariciones ni muertes durante sus investigaciones en la Antártida. Entonces, ¿un horror primordial acecha debajo de la capa de hielo? O los informes sobre el 46-B son más ficción que realidad. Todo puede ser posible con más de 400 lagos antárticos subglaciales y ecosistemas exóticos que apenas comienzan a revelarse. Pero a menos que surjan nuevas pruebas físicas del 46-B, la ciencia debe tratar a la criatura como una leyenda criptozoológica, una bestia legendaria a través de la cual expresamos esperanzas y temores sobre las fronteras desconocidas de la Antártida. Número 10. El meteorito de Marte. Durante una expedición de investigación en 1984, un día sin pretensiones dio un giro notable cuando se descubrió un pequeño meteorito negro, apenas más grande que una pelota de béisbol, en la prístina capa de hielo de la Antártida, cerca de las colinas Allen. Este visitante celestial, más tarde denominado ALH 80 y 4001, reveló su edad de aproximadamente 3.500 millones de años. En particular, su composición mineral resultó ser muy inusual, muy parecida a las muestras de suelo de Marte examinadas por módulos de aterrizaje Viking anteriores de la NASA. A medida que los investigadores profundizaron, propusieron una narrativa fascinante. El meteorito fue expulsado de Marte debido al impacto de un asteroide y viajó por el espacio antes de encontrar su lugar de descanso final en la Tierra. Lo más sensacionalista fue examinar las grietas y los poros del meteorito bajo potentes microscopios, exponiendo complejas estructuras orgánicas, globulares y alargadas, que se asemejan inquietantemente a bacterias marcianas fosilizadas. Ciertos científicos insisten en que estas formas microscópicas probablemente representan reliquias de vida de un Marte antiguo, más cálido y húmedo, favorable para organismos primitivos. Sin embargo, otros argumentan que formas igualmente extrañas también pueden formarse naturalmente a través de procesos minerales geoquímicos sin biología. Si bien la controversia continúa hoy sobre la naturaleza biogénica y el origen extraterrestre de estos supuestos microfósiles de Marte, el descubrimiento impactó profundamente la perspectiva cósmica de la humanidad. Sirvió como la salva científica inicial en una creciente avalancha de revelaciones sobre la posible habitabilidad anterior de Marte, que algún día podría regresar a través de la terraformación. Número 9. Volcán Erebus. En la remota isla Ross de la Antártida, un portal al planeta el corazón fundido ondea sin cesar. El volátil Monte Erebus, que se eleva 12.500 pies entre los picos más meridionales de la tierra, ancla este dominio solitario envuelto en humo y llamas desde 1972. Su lago de lava ha producido continuamente fenómenos de otro mundo como en ningún otro lugar. Sin embargo, aún pueden surgir más descubrimientos fantásticos de las profundidades desconocidas del Erebus. Gracias a la operación congelación profunda de la NASA, que sostiene bases antárticas como la estación McMurdo, los científicos estudian regularmente los comportamientos excéntricos de los volcanes Erebus. Las burbujas de gas que estallan en la superficie del lago de lava expulsan pequeñas explosiones de salpicaduras del magma naranja agitado, lanzando bombas de lava al borde del cráter a más de 650 pies de distancia. Los investigadores incluso hacen pavos navideños utilizando los respiraderos geotérmicos del Erebus. Pero en diciembre de 2013 surgieron sorprendentes riquezas científicas después de que los estudiantes de doctorado alcanzarán por primera vez la cima del interior del Monte Erebus. Al entrar en las cuevas de hielo que salpican sus flancos, encontraron respiraderos de vapor que fomentaban comunidades de microbios que prosperaban gracias a las reacciones químicas del calor y los gases interiores. Estos extremófilos representan las formas de vida más resistentes de la Tierra y los mejores análogos del sistema solar para una posible biología alienígena. En lunas heladas como la Europa de Júpiter, Erebus también alberga valores culturales, significado a través de leyendas de su homónimo, el dios griego de la oscuridad. Los antiguos marineros temían los gases cargados de cenizas del volcán activo que envolvían la isla de Ross, nombrándola en honor a la personificación de Hades. Si bien su amenaza latente repelió a los primeros exploradores, los investigadores modernos acuden en masa al monte fatal de la Antártida. ¿Qué otras maravillas aguardan revelación bajo el caparazón helado de Erebus? Los escaneos de radar revelan una enorme red de tubos de lava que corren muy por debajo de sus picos, posiblemente creados por erupciones pasadas. Si algún día se accede a ellas, estas cámaras subterráneas podrían revelar especies antárticas previamente desconocidas y condiciones para expandir vidas en extremos conocidos. Seguramente Erebus aún no ha desvelado por completo todos sus oscuros secretos. Número 8. Valles secos de McMurdo. En el raro terreno libre de hielo de la Antártida, los valles secos de McMurdo, un árido desierto polar, perdura donde no ha llovido durante más de dos millones de años. La estación McMurdo de la Fundación Nacional de Ciencias en la isla Ross, limita con esta anomalía antártica, un páramo polar árido que se parece a Marte más que la Tierra. Las pistas sobre la vida en otros mundos surgen de extraños fósiles y ecosistemas que evolucionan aquí en extremo aislamiento, con una superficie de más de 4.400 metros cuadrados. Adyacentes al estrecho de McMurdo, los valles secos de McMurdo constituyen la zona libre de hielo más grande de la Antártida. Sometidos a una luz solar casi constante en verano y a una oscuridad continua en invierno, los suelos fósiles del valle pueden alcanzar temperaturas abrasadoras antes de caer a menos 58 grados Fahrenheit durante las largas noches polares. Al igual que Marte, los suelos de McMurdo son extremadamente salados, con altos niveles de hierro, magnesio y calcio. Algunas se parecen a las almenas de Marte. Mientras tanto, fotografiados por los orbitadores de la NASA, los lagos salobres ocasionalmente se derriten dentro de los valles, teniendo un parecido sorprendente con los lagos congelados dentro de la gigantesca cuenca de impacto ellas de Marte. Las asombrosas similitudes se extienden incluso a los valles secos de Marte y a sus extraños casquetes polares. ¿Podría Marte haber albergado alguna vez oasis similares a McMurdo para formas de vida primitivas? Las pistas pueden persistir en fósiles como el cadáver de foca momificada, que se encontró retorcido en las corrientes de deshielo de McMurdo, desecado por vientos de 40 millas por hora. Cerca de las formaciones rocosas de Chartres, las laderas estratificadas se asemejan asombrosamente a pilas de sedimentos fotografiadas en el planeta rojo. ¿Qué depósitos u organismos marcianos del pasado esperan ser descubiertos bajo el glaciar Denton? La sangre de la Antártida cae en cascada desde un charco subglacial aislado. Atrapada durante más de 5 millones de años, esta cápsula del tiempo insinúa el potencial de McMurdo para preservar especies antiguas y extintas como los bosques fósiles de la Antártida. ¿Podrían las instantáneas del Marte primitivo antes de que su atmósfera se adelgazara también persistentes a medida que el cambio climático transforma los continentes de la Tierra? ¿Qué revelaciones o cálculos podría generar el colapso de esta criósfera polar? 7. El metano bajo burbujas de hielo. Debajo de los gigantes de hielo en reposo de la Antártida, una bomba de tiempo climática hace tic-tac silenciosamente, disperso. Atrapados dentro de las gélidas extensiones, hay billones de toneladas de metano, un gas de efecto invernadero increíblemente potente que acecha en las sombras. ¿Debería liberarse este metano en masa? A medida que el cambio climático se acelera, podrían producirse graves perturbaciones globales. El metano tiene un potencial 25 veces mayor por molécula para atrapar calor que el dióxido de carbono. Actualmente, los cambios en los patrones de circulación atmosférica están impulsando los vientos de superficie hacia los márgenes del hielo antártico, erosionando el aislamiento protector de la nieve. Esto expone áreas de hielo azul oscurecidas por el derretimiento pasado y vulnerables a un nuevo derretimiento. Los expertos plantean que estos nuevos lodos costeros y corrientes de agua de deshielo podrían penetrar fisuras profundas subyacentes a las capas de hielo de la Antártida. Esto corre el riesgo de desestabilizar los depósitos de metano estabilizados bajo presión ubicados cerca de zonas de fallas rocosas activas que atraviesan el continente. Básicamente, a medida que el hielo se adelgaza, las capas que contienen metano pueden romperse. Las estaciones de investigación repartidas por la Antártida ya detectan metano que se filtra constantemente desde pequeñas filtraciones terrestres. Pero lo que es mucho más alarmante es que recientemente se descubrieron en el mar de Amundsen columnas de metano que burbujean desde las plataformas continentales. Las filtraciones en alta mar aquí podrían indicar las primeras etapas de una catastrófica salida de metano desde la Tierra. A medida que los mares se calientan, se están cumpliendo los requisitos para explosiones irreversibles de metano a lo largo de las costas de la Antártida, como en el fondo marino ártico de Siberia. Una vez iniciados estos ciclos de retroalimentación del calentamiento global, pueden ser prácticamente imposibles de detener. Con el metano liberado y el genio fuera de la botella, el interior helado de la Antártida podría convertirse en una nueva zona cero para un caos climático descontrolado. Número 6. El antiguo mapa de la Antártida. Una reliquia predestinada elaborada hace 500 años, despierta la intriga moderna sobre el pasado de la Antártida. El mapa de la raza Peary, dibujado en 1513 por un almirante otomano, representa la costa de América del Sur con una precisión casi perfecta. Pero lo más sorprendente es que también muestra el continente Antártico con detalle preciso, lo que resulta imposible para los cartógrafos del siglo XVI. Saber qué conocimiento antiguo permitió esto. Procedente de mapas aún más antiguos de origen misterioso, el mapa fragmentario fue descubierto por casualidad en 1929. Los geólogos notaron inmediatamente que definía valles antárticos libres de hielo, delgadas regiones glaciares y montañas subglaciales, coincidiendo con los estudios de radar modernos. Esta precisión cartográfica se adelantó siglos al avistamiento antártico del Capitán Cook en 1773 y desconcertó por completo a los expertos. Algunos especulan que el mapa de la raza Peary indica una ocupación prehistórica en la Antártida antes de que se congelara, sugiriendo incluso vínculos con la Atlántida perdida. Visto junto con otras proyecciones globales arcaicas increíblemente precisas, al igual que el xenomapa, implica que las culturas pasadas poseían destrezas geomatemáticas y de navegación avanzadas. ¿Podrían los satélites rivales de hoy esconder una historia secreta bajo el hielo? Los principales investigadores reconocen que el mapa incluye copias genuinas de los registros del nuevo mundo de Colón. Pero insisten en que los asentamientos humanos cerca de la Antártida, antes de 1900, siguen siendo poco realistas, dadas las condiciones inhóspitas. Algunos supuestos astrónomos griegos vislumbraron la costa polar sur a través de telescopios primitivos. De todos modos, por ahora, las fuentes del mapa permanecen frustrantemente opacas. Número 5. Pirámide de hielo. A lo largo de los infinitos horizontes helados de la Antártida, una extraña estructura gigante se eleva hacia el cielo. Esta enigmática formación, que se asemeja a una enorme pirámide de cuatro lados, fue descubierta cerca del Polo Sur mediante un estudio de imágenes por satélite en 2006. Su simetría y escala alimentan teorías de conspiración. Es natural o evidencia de habitantes antárticos ocultos. La simetría triangular de la estructura refleja fielmente las antiguas pirámides de Egipto, lo que exige comparaciones obvias. Se eleva hasta una cima cónica sobre lo que parece una base cuadrada enterrada. Si es artificial, podría indicar ruinas enterradas de civilizaciones avanzadas del pasado que posiblemente habitaron una Antártida libre de hielo hace millones de años, cuando albergaba selvas tropicales. Algunos especulan que las formaciones representan solo las puntas visibles de una pirámide hecha por el hombre sepultada profundamente bajo la densa capa de hielo. Posiblemente erigida por primera vez, antes de que la Antártida se congelara y se convirtiera en un páramo polar, tal reliquia sacudiría el conocimiento histórico. Si es excavado, tal vez incluso se vincule con la mítica Atlántida, que se sugiere que aprovechó un asentamiento antártico. Sin embargo, los científicos proponen explicaciones geológicas más prosaicas para la forma piramidal visible desde satélites como Quixcate. Sus cuatro caras ascendentes, que se asemejan a las puntas de las pirámides de Egipto, indican una forma natural del relieve, moldeado por procesos de erosión inusuales. Los patrones de crestas esculpidas por el viento, la acción de las heladas y la estabilización de ventisqueros a lo largo de las laderas de los bordes podrían crear este engaño. Apodada la pirámide, la característica antártica espera una clasificación definitiva, pero sin duda alimenta la especulación sobre el pasado de la Antártida. Número 4. Las gélidas aguas de la Antártida. Con ADN de millones de años de antigüedad como insectos en ámbar, conservan muestras biológicas de todas las épocas, desde charcos de salmuera helada y el glaciar Taylor, hasta sedimentos enterrados durante siglos en alta mar. Los códigos genéticos microscópicos ahora revelan los presagios climáticos, pasados y futuros de la Antártida sobre la historia evolutiva en una hazaña sin precedentes. Investigadores australianos lograron en 2022 extraer y secuenciar ADN ambiental de millones de años de antigüedad de depósitos del fondo recolectados fuera del alcance de la luz solar a 530 metros de profundidad en Escocia. El antiguo ADN sedimentario o ADN CD representaba el ADN más antiguo registrado en la Antártida. Con 1.9 millones de años de edad, los compuestos sobrevivieron a las vaciaciones durante más tiempo que el Homo erectus que caminaba erguido. Esta muestra biológica contenía fitoplancton de especies antiguas de diatomeas y dinoflagelados que forman la base de las cadenas alimentarias acuáticas fundamentales para la absorción de dióxido de carbono. Su ADN registra cambios en la flora marina polar, correlacionándose con temperaturas, corrientes y hielo marino pasados. Los expertos ahora pueden rastrear los antiguos patrones de enfriamiento que transformaron la Antártida de bosque a capa de hielo. Los sedimentos resuman lentamente, por lo que las capas basales crean bibliotecas astronómicas de ADN que abarcan la Antártida hace 30 millones de años. Pero puede que no haya segundas oportunidades. Su reserva de sabiduría evolutiva se acumula a lo largo de millones de años, pero podría derretirse en cuestión de décadas a medida que las cálidas aguas profundas circumpolares erosionen el frío chai submarino que une los compuestos de ADN. ¿Qué historias podrían exponer los sedimentos del deshielo antes de disolverse en la oscuridad? Número 3. En Crystal City. En 1946, el renombrado pionero polar estadounidense, el almirante Richard Bird, reveló un relato asombroso de cómo se aventuró solo en el indómito territorio antártico. Su encuentro privado más allá de las montañas Thiel, con una desconcertante ciudad cristalina enterrada bajo el hielo, reveló una realidad más profunda y trascendente que gobierna la existencia misma. Pero lo que realmente sucedió en la historia de los pájaros se desarrolla como ciencia ficción, una ciudad extraterrestre subterránea secreta, oráculos sabios y ovnis dando vueltas. Describió los paisajes enterrados en tonos azules de la Antártida, llenos de torres de cristal con destellos de arcoiris que unían minas a través del tiempo y el espacio. Bird conoció a una enigmática y alta entidad maestra vestida de oro que inexplicablemente le habló a través de comprensión telepática en lugar del lenguaje verbal. Este ser, con ojos brillando con sabiduría infinita, transmitió profundas revelaciones sobre el camino autodestructivo de la humanidad, erosionando la esencia viva y vibrante que subyace al universo. El relato de Bird lo muestra defendiendo la causa de la Antártida ante los líderes políticos a su regreso, pero se debate si su experiencia ocurrió en la realidad física o en una visión interior. Los escépticos exigen pruebas materiales. Sin embargo, de manera inspiradora, Bird cambió las políticas antárticas y encabezó la cooperación científica y la conservación internacionales durante décadas. El líder de la operación Salto de Altura reunió a 26 países, lo que quizás indica una iluminación unitiva en lugar de una alucinación fantasiosa o un engaño. Bird vislumbró realmente dimensiones superiores envueltas en la existencia ordinaria de la naturaleza. La esencia de la realidad sigue siendo mucho menos comprensible que el hielo mismo. Número 2. Las fuertes ráfagas de hielo. Atraviesan las vastas llanuras nevadas que cubren la colosal plataforma de hielo de Ross. Esta formidable meseta helada es tan grande como Francia y guarda un secreto melódico. Canta. Este sorprendente descubrimiento se produjo al instalar sensores sísmicos para estudiar la estabilidad de la plataforma de hielo Antártica. Los investigadores intentaron monitorear los temblores que advierten de próximos colapsos, abriendo nuevas rutas marítimas. Pero los instrumentos inesperadamente captaron un zumbido constante que emanaba de las profundidades heladas. Las vibraciones del hielo mismo cantaban. Resulta que las corrientes de aire que barren las dunas de nieve de la plataforma de hielo de Ross generan oscilaciones superficiales constantes detectables a través de sismógrafos en áreas enormes. Su radar de penetración de hielo revela estas dunas ondulantes a lo largo de aproximadamente 13.000 metros cuadrados. Los científicos comparan las vibraciones con un viento que sopla constantemente sobre la boca de una botella abierta. Los investigadores siguen descubriendo nuevas facetas de las canciones de la Antártida con software analítico, decodificando la fuente de sus notas. Varias plataformas de hielo producen melodías distintas según su tamaño, temperatura, erosión de las corrientes oceánicas subyacentes e incluso proximidad a corrientes de agua de deshielo. En consecuencia, la música sirve como una valiosa herramienta de diagnóstico para rastrear la evolución de las plataformas de hielo en un clima que cambia rápidamente. Después de haber estudiado el coro de la Antártida durante más de 40 años, los glaciólogos evalúan con confianza la estabilidad a partir de su cadencia, como un médico que escucha alarmantemente la respiración de un paciente. A medida que los acontecimientos de colapso se han acelerado recientemente en todo el continente, está surgiendo una tendencia inquietante. La sinfonía congelada está cambiando de tono, cantando estrofas sin precedentes. Número 1. Factorian. En las profundidades de las gélidas aguas al norte de la Antártida, un submarino tripulado pionero se sumergió mucho más profundamente en el abismo que nunca. Los nuevos límites de la tecnología y la resistencia humana fueron llevados hasta sus límites cuando el explorador Víctor Vescovo logró la inmersión más profunda de la historia. A más de 5 millas bajo las olas, la expedición se arriesgó a una catástrofe para alcanzar con éxito lo que ahora se llama profundidad factoriana. En diciembre de 2018, viajando en solitario a más de 7 mil metros hacia la trinchera sur de Sandwich, Vescovo pilotó su factor limitante sumergible especialmente construido hasta el punto más austral del mundo. Al hacerlo, igualó la altura del Denali de Alaska subido bajo el agua. Solo la tecnología personalizada permitía a un ser humano sobrevivir en reinos tan castigadores. Gobernados por presiones más de mil veces mayores que a nivel del mar, la mayoría de los submarinos implosionan a profundidades, solo la mitad de extremas debido al catastrófico colapso del casco. Sin embargo, Vescovo salió ileso después de cuatro horas de exposición a aguas antárticas, suficientes para congelar la carne en cuestión de segundos. Significativamente, su expedición a cinco profundidades completó escaneos completos de sonar, además de fotografías y muestras del fondo marino ultraprofundo. Esto estableció un mapa básico inicial que revela que más del 90% del terreno submarino global permanece inexplorado incluso hoy en día. También localizó varios montes submarinos y cañones nuevos escondidos debajo del hielo antártico que regula las corrientes mundiales. Lo que otras revelaciones esperan a medida que las limitaciones tecnológicas para acceder a los océanos de la Antártida siguen disminuyendo. Una gran cantidad de depósitos de meteoritos podrían ensuciar fondos marinos increíblemente antiguos, casi completamente aislados durante millones de años, desde que las criaturas desarrollaron huesos por primera vez, y a medida que misterios como el factoriano se profundizan cada vez más. ¿Quién sabe qué descubrimientos extraordinarios podrán sacar a la luz a continuación? Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete. Adiós amigos, no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.